Ay, ay, ay Mi hijo es de pico, saúba, pa' no se canta tu amor Esta cantina, guapa, pa' no se baila, báilate pa' lugar Por un jugo te deje de pambú Ay, 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 ay Taquitos que me dan a corazón Ay, ay, ay 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 Taquitos que me dan a corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vida, suba, pinta, tera, pico, saúba, pa' no se baila Báilate fin Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Más lugar! ¡Opa! ¡Esta noche! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Opa! ¡Esta noche! ¡Rico! 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 ¡Rico!